El viceministro del Régimen Interior y Policía, José Luis Quiroga, dio a conocer que solicitaron al Ministerio Público, emitan órdenes de aprehensión contra grupos de cocaleros que días atrás arremetieron contra efectivos policiales utilizando armas de fuego. Será el Ministerio Público el que determine los mandamientos de aprehensión, porque se ha ordenado una investigación rigurosa con la finalidad de dar contra los autores intelectuales también de este hecho. No estamos hablando de una protesta social, estamos hablando de hechos delincuenciales y actuaremos con todo el riguror y el peso de la ley. Quiroga sostiene que depende del Ministerio Público tomar cartas en el asunto para esclarecer los hechos donde dos policías resultaron heridos de bala y otros policontuzos. Realmente lamentamos y en su momento hemos denunciado. Ya cómo ha pasado de una simple protesta social, que en realidad era una disputa por cupos en el mercado de la coca entre sindicatos de los yungas. El sector se encuentra en cuarto intermedio pidiendo la liberación de los cocaleros. De acuerdo al informe que nos ha pasado la policía, ha habido una emboscada a personas, a efectivos policiales de la policía caminera que estaban realizando el patrilleje de rutina, tres efectivos en una camioneta, a las cuales se los ha agredido físicamente, se les ha robado la camioneta que usan para el control de seguridad en caminos.